Con la participación de cientos de docentes agremiados a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, llevaron a cabo los Juegos Deportivos Magisteriales 2023 con sede en Copala. En su etapa regional en la disciplina de básquetbol, fútbol, voleibol, playero, entre otras ramas, Silvano Palacios Salgado, secretario general de la sección 14 del CENTE, señaló que este encuentro deportivo es con el fin de brindar un espacio de esparcimiento, convivencia, fraternidad, compañerismo y unidad. Copala es sede de estos eventos deportivos regionales y en cada una de las regiones, la sección 14, estamos realizando un evento deportivo como reconocimiento al trabajo de nuestras compañeras y compañeros de Guerrero. Reconocer al Ayuntamiento de Copala, representado por nuestra amiga, la química, bióloga, parasitóloga Lupita García Villalba, quien desde hace unos días abrió las puertas a las maestras y maestros de Guerrero. Por su parte, la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalba, dijo que apoyar al sector educativo es una prioridad en su administración. Hoy por primera vez en la historia somos sedes en este bello municipio de Copala, me siento muy emocionada, muy alegre y sobre todo agradecida con Dios, con la gente, sobre todo con el sindicato, con los maestros por mirar al municipio de Copala y por supuesto nos hicieron la invitación y claro con mucho gusto recibimos a todos los maestros. En estos Juegos Deportivos Magisteriales 2023 con sede en Copala se anunció que en próximos días habrá una respuesta salarial para todos los docentes. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.